El video de hoy debía ser un haul con cosas increíbles de tienda china, pero la tragedia sucedió. Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a un nuevo video. Hoy debía haber un haul muy muy cool con cosas de una tienda china que se llama YesStyle, que también tiene cosas como coreanas y de K-pop y skin care y cosas y está súper súper padre. Y quiero también empezar el video diciendo que esto no tiene nada contra YesStyle, es una tienda que a mí me gusta mucho, solo que hay que ser muy listos a la hora de pedir, tiene como su truco y justamente de eso les voy a hablar ahorita. Yo creo que ha sido la peor experiencia de compra que he tenido en toda mi vida, en todos los pedidos online que he hecho desde hace años hasta hoy, pasando por ASOS, Amazon, Costco.com, en Estados Unidos, aquí en México, en Corea, en todos lados. Esta ha sido la peor experiencia que he tenido, ha sido una pesadilla amigos, no les miento. Yo quería hacer un haul con productos de YesStyle que fueran como muy K-pop, como cosas muy muy padres que compré y estaba muy 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 emocionado por hacerlo porque aparte casi nadie ha hecho ese haul en español y así, pero la vida tenía otros planes para mí y todo me empezó a salir muy 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 mal. Como les digo, esto no es culpa de YesStyle, de hecho yo estoy como empezando a colaborar con ellos en microproyectitos, así que si quieren un código de descuento, pues usan el mío, que aparte aplica encima del descuento. O sea, si meten el descuento como de mi primera compra, pueden meter todavía el mío para un descuento adicional. El punto aquí es que yo muy inocentemente, Henry del pasado que no era muy listo, hice un pedido el primero de abril. Como estuvo la cosa fue que hice un pedido junto con mi hermana y entre los dos tratamos de reunir más de $3,300 pesos, que es el monto tope que te dan para que te den un envío express gratuito. Si no, puedes pedirlo por envío de correos normales, pero ya saben cómo es el correo de México, que a veces no llegan las cosas, no tienes número de rastreo, es un desastre, se tarda tres meses. Entonces, no. Yo quise hacerlo así y ya saben, para ahorrar y ser más listo, decidimos pedir $3,300 pesos para poder tener envío express gratis. Hicimos este pedido donde yo pedí principalmente ropa muy K-pop y mi hermana pidió principalmente skincare. Y ahí fue el primer error que nunca, nunca, nunca deben de cometer. Amigos, si van a pedir en envío express a México, nunca pidan cosméticos. Hay una regla que tiene DHL, que es la compañía que utilizan para mandar estas cosas, le dice que ningún producto que sea cosmético puede pasar por Adonaz, no importa si tienes la lista de ingredientes, no importa si el SAT está de tu lado, si protección al consumidor está de tu lado, no lo vas a lograr. Si lo quieren pedir por envío regular, ahí está perfecto. Correos de México no tiene esta regla, entonces todo pasa, todo muy bien, ganando como siempre. Pero nunca, 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 nunca mezclen un pedido de ropa y skincare por DHL y nunca pidan cosméticos por DHL. O sea, por cosméticos me refiero a hasta un jabón, un tubo de labios, una BB Cream, lo que sea, no va a pasar. Y les va a echar a perder todo el resto del pedido porque no pueden pasarlo por fracciones. Entonces ese fue como un gran problema que nosotros no teníamos ni idea, inocentemente lo pedimos y ¡bam! El primer bloqueo. Bueno, de hecho el primer bloqueo es que, yo no me fijé, pero en estas tiendas, a la hora de que tú eliges una prenda, dice disponibilidad en 24 horas, 1 a 2 días, 7 a 14 días. Y un jabón que pidió mi hermana tenía disponibilidad de dentro de 21 días. Lo que hacen las tiendas estas es que no tienen una fábrica o un bodegón ellos mismos, sino que van como que sacando esos distintos distribuidores. Así que si algo no lo tienen y se tarda 21 días, todo tu pedido se va a retrasar 21 días. Y yo que dije, ah, Express Shipping, me va a llegar en una semana porque son 3 días hábiles lo que se tarda. Así dije, 3 días de procesar la orden, 3 días de envío, todo perfecto. No, aquí fue esperar 21 días a que el jabón de mi hermana llegara. Y ya que lo tuvieron, mandaron todo junto el pedido. Tú no eliges qué compañía te lo va a traer, como que lo hace una compañía externa a E-Style, que eso lo aprendí en mis múltiples conversaciones con atención al cliente que tuve por meses. Entonces, ajá, pero ellos no deciden, es una empresa externa, entonces lo mandaron por DHL, a pesar de que seguramente les ha pasado con muchas más personas esto de que no pueden pasar los productos cosméticos. Y pues todo el pedido se vuelve un desastre, pero aún así deciden mandarlo por DHL. Muy mal, muy mal ahí. Total que me llegó la notificación de, ah, sí, tu pedido va a llegar, o sea, aquí ya estábamos hablando del 25 de abril. Tu pedido va a llegar más o menos el 28 de abril. Y yo, ah, buenísimo, no sé qué, pedí que me lo dejaran en una sucursal de DHL porque yo no iba a estar en esos días en mi casa. Y no sé ustedes, pero esa es una de las cosas que odio de pedir online, tener que estar en tu casa esperando a que llegue el pedido el día que te dicen que va a llegar, y que luego no llegue, o que luego llegue a las 6 de la tarde, pero ellos te dicen, puede llegar en cualquier momento entre las 9 y las 6. No hagan eso, pongan algo más específico, por favor. Pero bueno, pedí que llegara a una sucursal. Ese día ya venía de regreso a mi casa y marqué a DHL como de, oigan, el pedido sigue diciendo como, o sea, no dice listo para recoger, dice clearance event, y quiero saber qué está pasando. Ah, sí, tu pedido está atorado en aduanas. Y fue cuando me explicaron todo eso, y me dijeron que para poder liberarlo, yo tenía que darme de alta en el SAT, que es la cosa de impuestos aquí en México, como un importador de cosméticos. Y no está bien, porque no soy un importador de cosméticos, y porque eso me generaba muchísimas más responsabilidades fiscales y cosas que son súper enredadas y es mucho dinero, y no. O sea, no es el chiste. Yo les dije, oigan, pero es algo personal. Ah, sí, pues es que es una substancia sospechosa y no la podemos pasar, y esta es la única forma de hacerlo. Entonces ahí me tienen, hablando al SAT, como de, oigan, me están haciendo esto, la gente del SAT me dijo así, no, están locos, no pueden hacer eso, bla, bla, bla. Tú diles que es algo personal, redacta una carta donde cites tales reglas de la ley de comercio, no sé qué cosa, ahí un revoltijo. Y tú cita eso, y pon, y bla, y firma, y di que no estás dispuesto a convertirte en un importador de cosméticos, y que tu régimen fiscal no es ese, la, 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 un millón de cosas. Y esto se los cuento ahorita en 45 segundos. Pero realmente fueron dos días de estar en llamadas de, por favor, espere, lo estamos atendiendo. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Le grité a la niña de DHL, como no tiene una idea así, le dije, como es que no saben hacer su trabajo, cómo ponen estas reglas, cómo no te avisan que ponen esas reglas, porque al parecer entró en vigor desde el año pasado. Pero nadie sabe, o sea, está muy, 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 muy mal eso. También está muy mal la empresa externa y está aunque se encargue de decidir por qué paquetería lo van a mandar, porque ya deberían saber que DHL no va a pasar ese tipo de paquetes. Pero no, nadie te dice nada y entonces tú estás así como esperando un milagro para que tu pedido pueda pasar, para que tu orden ya esté liberada. Y no, no sucede, no hay forma de ganarle al sistema de DHL, no existe. Me dijeron así de, ah, pues también puedes contratar a un agente aduanal externo, que costaba como 8 mil pesos. ¿Saben? No valía la pena gastar muchísimo, muchísimo dinero para liberar el producto. Y para colmo me dijeron, y cada día después de los primeros tres, te vamos a empezar a cobrar una renta de casillero en aduana. Y fue como, ¿por qué? No es mi culpa. Todo este tiempo yo decía, esto no es mi culpa, alguien por favor solucionelo. Les escribí a DHL, me decían, ah sí, presentales esta orden de compra, donde vienden específico el valor y los ingredientes de los productos, no sirvió para nada. Todo esto nos llevó a, ¿cuál era la única otra solución posible? Regresar el pedido a China. Mi hermana me dijo que ella iba a estar en Nueva York, una, como un, ¿en junio? Entonces dijimos así como, bueno, pues chance puede ser que se lo puedan mandar mejor a ella, a Estados Unidos. Y ya ella lo trae de regreso, porque en Estados Unidos no hay ningún problema de estas tonterías que pasan en México, ¿saben? Pero, oh sorpresa, o sea, es mandar el pedido de regreso, llegó como en una semana, yo les escribí a DHL así de, oigan, ya llegó el pedido. Ah, sí, te vamos a contactar nosotros. Les mandé otro mail, oigan, ya vi que llegó el pedido, que ya lo firmó una señorita que se llama Mrs. Zeng, y les mandé un PDF con la muestra de la firma. Ah, sí, sí, y nosotros todavía no lo tenemos, te vamos a mandar un mensaje. Con todo este drama ya estábamos casi a finales de mayo, y mi hermana ya estaba así como de, oye, ya me voy a ir, no sé qué, sí, no te preocupes, va a llegar. Pero, lo que me dicen de DHL es como, sí, te podemos reenviar el pedido, si lo quieres otra vez a tu dirección, tienes que pagar el express shipping de nuevo de 600 y tantos pesos. Y va a ser lo mismo, porque lo van a mandar por DHL. ¿Cómo es eso una solución? Diciendo, quiero que lo manden a Estados Unidos. Ah, ok, entonces tienes que pagar 380 pesos del envío a Estados Unidos. Y, oh sorpresa, mi orden la deshicieron y la volvieron a procesar. Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Otra vez los malditos 21 días del jabón. En 21 días, mi hermana ya no estaba en Estados Unidos. Pagué un express shipping que no tenía que haber pagado, o sea, pude haber pagado el regular que de todas formas tenía tracking number. Iba a llegar a Estados Unidos, iba a estar todo bien, pero no. Yo dije, rápido, porque mi hermana se va rápido. Pues no, fail, 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 porque tuve que esperar 3 semanas otra vez a que reprocesaran el pedido. Y ahí decidí como, bueno, que se lo manden a mi mamá. Y pues ya ella me lo dará en algún momento de la vida, o cuando venga a México, cuando yo vaya para allá, o lo que sea. Vamos a ver cuánto cuesta un envío, vamos a ver si algún amigo va a Estados Unidos, mi mamá se lo puede mandar a ellos y me lo traen. Total que ha sido un drama terrible y hasta hoy, que hoy es finales de junio, mi pedido sigue procesándose, otra vez. O sea, todavía mi mamá no lo tiene, todavía no se envía. Me dijeron que el estimado es que llegue el 5 de julio, pero pues ya la verdad no sé qué esperar. Y yo no me quería rendir, ¿saben? O sea, eran 3 mil pesos que no quería tirar a la basura. Y es un video que quiero hacer porque es ropa muy, muy cool, que no encuentras en ningún lado. Y estoy sufriendo muchísimo y ha sido una experiencia terrible de compra. Pero tampoco puedo culpar a Y-Style, porque lo que me pasó es por una política de DHL México. Ni siquiera es como de aduanas, o del SAT, o de Profeco, o de quien sea. Es DHL México el problema. Y que aparte te quieren cobrar impuestos por absolutamente todo y te quieren sacar dinero por todos lados. Es como, no, no deberían. Y por eso la compra online en México está como está. Es una cosa terrible que nadie confía, las cosas no te llegan, o se roban las cosas, es súper caro. O sea, yo de verdad quiero intentar hacer los mejores videos posibles. Quiero intentar darles propuestas de cosas padres para pedir, para que ustedes compren. Porque tienen precios súper buenos, tienen ropa súper bonita, tienen productos de skin care increíbles, súper económicos. Pero con estas trabas dices, ¿realmente vale la pena? Y yo la verdad no sé. O sea, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que la ropa que pedí, cuando por fin la tenga en mis manos, va a ser la gloria. Y voy a estar súper feliz y voy a ser el más contento del mundo. Porque de verdad le tengo mucha fe. Y quiero creer en Y-Style y quiero creer que hacen las cosas bien. Pero DHL, you suck. Te odio. De verdad, no saben los dolores de cabeza que me hicieron pasar. Las desveladas, porque aparte era comunicar triangular comunicaciones con Corea, DHL, el SAT. Todo mundo, todo mundo, con líneas de espera, con... No se lo deseo a nadie. Ay, mi hermana, por cierto, si se preguntaban qué hizo ella en todo este camino, era como de... No, pues a ver qué pasa. No, bueno, pues es que yo ya me voy. Oye, no, pero es que tiene que llegar. O sea, apoyo no hubo tampoco. Tips que les quiero dar para que ustedes no cometan mi error es... Principalmente no pidan cosméticos por EnviExpress. Pueden pedirlos por correo regular. Pueden pedirlos por correo regular. Ahí no hay ningún problema. De hecho, Y-Style me mandó un paquetito hace poco como de... Como eres uno de los influencers de Y-Style, queremos que pruebes nuestros como best sellers de skin care. Y me mandaron cuatro o cinco cosas que se tardaron un mes en llegar. Por correo normal, sin tracking number. De repente un día me llegaron y yo fui como... Ni siquiera sabía si lo habían mandado o no. Pero eso es lo malo. Que no tienes número de rastreo cuando lo mandan por correo regular. Y puede que tus cosas se pierdan. Y lo malo es que Y-Style solo te reembolsa en crédito de la tienda. Nunca te regresan tu dinero. Entonces, pasara lo que pasara, yo tenía que gastar ese dinero. Y como había usado cupones de descuento y cosas así, quería aprovechar al máximo ese pedido. Entonces espero que no me vayan a cobrar nada extra, nada más. Porque ya pagué suficiente. Y ya cármicamente también pagué demasiado. Si van a pedir por EnviExpress en tiendas chinas, que sea ropa. Tampoco traten de pedir zapatos. Porque al parecer hay un impuesto también loquísimo que te cobran en los zapatos. Y no está padre. Pero sí, no sé cuándo México va a despertar y se va a dar cuenta que ya estamos en 2019. Y que la compra online internacional es algo súper importante y súper bueno. Y que puede beneficiar a muchísima gente. Pero siguen poniendo estas trabas muy tontas para seguirte forzando a comprar local. Y no amigos. En Estados Unidos tú puedes pedir lo que sea y te llega y te llega súper bien. Y son tarifas súper preferenciales. Y está terrible que en México estemos años, años, años atrás. Con eso vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido. De verdad no les digo no pidan en YesStyle. Pidan y hagan sus compras padres porque hay cosas increíbles. Usen mi código de descuento. Genrevia, todo en mayúsculas. Y no sé, anímense a hacer cosas y pedidos padres ahí. Porque les juro que tienen cosas que no tienen otras tiendas como Zafull o Shein o cosas así. Y tienen precios súper buenos. Pero tengan muy presente esto de no pedir cosméticos por envío express. Y dentro de lo posible, si van a pedirlos, pidanlos por envío regular. Esa es la lección de vida que Henry de hoy, más sabio que Henry del pasado, les da. Si les gustó el video, denme manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para que nunca se pierdan los videos que subo cada semana. Y para que en algún momento de esta vida puedan ver el haul maravilloso que tengo planeado de YesStyle cuando mis cosas estén conmigo. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados. Mi arroba está apareciendo en la pantalla, pero los links también están en la cajita de descripción. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau.